Encontramos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el laboratorio de física con el estudiante Adrián Anaya ¿Y tu DNI? 7-3-13-5-4-3-1 ¿De qué facultad eres? De la Facultad Fixa, Ingeniería y Sistemas Ingeniería y Sistemas, tú eres un jugador de Lambayeque Radby Club, ¿cierto? No, de la selección de la Pedro De la Pedro, de Radby Perfecto, dime, ¿cuál es el problema que has tenido hasta hace un momento? Yo tenía un exguince de primer grado Ya Hace tres semanas ya venía con el dolor constante No podía correr, ni pararme en un pie o agacharme Ok, y tú vas a jugar dentro de dos días Claro, el domingo Y estás ansioso por jugar, ¿cierto? Claro Muy bien, ¿qué te hemos hecho hoy día? Me he hecho la terapia de la pirámide en 50 minutos Ya Y bueno, se siente como te va presionando el dolor te está En el tobillo, ¿cierto? Claro Muy bien, ahora queremos que todos los amigos vean algo que tú vas a demostrar Quiero que te pares sobre el tobillo que has estado con el esguince ¿Recto? Diez segundos Ok Y ahora preguntamos ¿Cómo te sientes? ¿Puedes jugar ya el día domingo? Perfecto Esto que demuestra que la energía piramidal es totalmente cierta Ha sentido tú como el campo Hemos medido inclusive el campo magnético Que es similar al de la tierra En una pirámide de cartón Entonces esto demuestra que no necesariamente usando aluminio Usando madera Usando vidrio Se puede formar un campo magnético similar a la tierra Sino también usando una pirámide de cartón ¿Tú recomendarías estas terapias? Claro Para ser mi primera vez que me hacen esto Ha resultado ser muy efectiva Yo sí lo recomendaría para las personas que sufren de algún dolor Perfecto Te agradezco por confiar en nosotros Muy amable Gracias